La tierra quema, de Raimundo Gleiser, fue filmada en 1964. Mientras estudiaba en la Escuela de Cine de La Plata, Gleiser con 21 años, junto a su amigo Jorge Giannoni, se dirigen al nordeste de Brasil. Allí filman una familia que sobrevive en la extrema pobreza, que luego de 6 meses de sequía, deciden irse hasta la ciudad, con la esperanza de sobrevivir. El 80% de las tierras cultivables pertenecen al 2% de los brasileros. Siendo el segundo país de América y con la capital más moderna del mundo, Brasil tiene una faja de olvido y de muerte a la que se conoce por nordeste, polígono de secas. Su madre relata esta experiencia en el libro Con vida los queremos. Él toma una familia tipo del norte de Brasil, estudia sus vidas, qué es lo que comen, comían víboras asadas, estaban contentos si había víboras asadas, porque no tenían otra cosa que comer. En general, retrata sus vidas, escaseaba el agua. Él pone una escena donde con una gotita de agua la mujer hace toda la comida. Es un cortometraje documental de denuncia social, donde Gleiser retrató la miseria y donde se plantea el problema de la tierra en Brasil. La pobreza y la tierra para vivir, una problemática que sigue vigente hasta el presente. La pobreza y la tierna en Brasil La pobreza y la tierra para vivir, una corredoría, Gracias.